A mis hermanos, amigos, el Señor y a los diagos del Señor, a quien considero y respeto mucho, de estos benditos no nos han sido todos. El Señor, que también desde el periodo de hoy, hace un año, un año, estuvimos con nosotros, todos nos damos aquí. El Señor, perseverando a los hermanos, gracias a Dios, por tener una buena concecha, de los ministros, de los factores, de los... una batería de milímetros en la congregación cuantan adelante de Dios por ello abarose el nombre del Señor y al primer año no me puedo sentir amado en mi vestido porque ustedes saben lo que tienen en la congregación cuatro amigas y misterios personales evangelísticos, misioneras los que enseñó siempre el sistema del Señor adorando al Señor en la iglesia como el santo gloria a la gloria del Señor por eso estamos más agradecidos de Dios amén le agradecemos a la iglesia con su herencia de Bethsaida amén el nombre que el Señor puso en mi corazón o así tiene la oración amén, la oramos, vidas necesitamos, vidas que han herido al Señor donde hay un impartido conocimiento de la palabra y con lo del Señor tanto lugar para que el Jesús santo, lo que levanta el papacito amén gloria al Señor amén gloria al Señor amén gloria al Señor para desodorar a quien que estaba muerto de Cristo sin pecados gloria a la gloria del Señor amén amigo el Señor que encuentra conmigo mi esposa está contigo mi esposa Ruth usted te saluda amén amén y mi hija Ruth gloria al Señor mi hija Pinta gloria al gloria al gloria del Señor también se encuentra con nosotros preferiendo José Martí y su esposa gloria al Señor amén amén el Señor también igual el Señor también se encuentra con su hermano Figueroa gloria al Señor para nosotros también su esposa misionera conmigo el saludo amén gloria al Señor misionera del Señor amén gloria al Señor también está por ahí en la hiciera gloria al Señor conmigo el saludo gloria al Señor amén el futuro de la obra gloria al Dios también gloria al Señor y también el batería pues gloria al Señor está con nosotros gloria al Señor Pintaro que me cansó el bolito con mucho fuego gloria al Señor salude también a su nombre gloria al Señor los saludo la rueda los hermanos que le mató está conmigo el señor amén y aquí los vecinos están por allá atrás que están y se dan sus cabazones al Señor están ahí y los del Señor están sus barantes ellas están dando algo así pero ¿cómo se hacía esa rueda y los del Señor ah el señor le mató el señor amén guardaba gloria al Señor amén gloria al Señor gloria al Señor No se me queda nadie por ahí. No tengo el problema. Nosotros estamos todos buenos. En los exteriores, esperamos. Oh, Joani, Joani, ¿dónde está Joani? Joani, ¿por qué decir saludos a los niños? ¿Dónde está Joani? Joani, Joani, gracias. Los Joani. Yo soy un poquito olvidado para los hombres. ¿Cuál te va a hablar, señor? Amén. ¿A la sangre? ¿A la sangre? ¿A la sangre? Bueno, le cambio de nombre cada rato. Hasta cuando sí tiene el rato de ceremonia, cuando yo me he agarrado, le cambio de nombre. Hacemos uno con un pico ahí, con un pico ahí. Eso es humano. ¿Tal vez? La religión humana. Después que esté registrado, el nombre verdadero no hay problema. Acaba para la religión. Gloria, gloria del Señor. ¿A mí? El amado hermano, el amado, el amado, el pedido me dice, no, de la falta de hermano, gloria del Señor. Yo le digo, yo voy a estar en la etnología, y me voy a dar la participación, que yo le voy a dar a los mismos otros, porque me voy a dar una especial especial. Allí en mi hogar, gloria del Señor, buscando este tanto, tanto burro y tantas cosas, gloria del Señor, y encontré un himno que una vicegera del Consejo de Puerto Rico describió.